¿Qué quiere hacer la ardilla? Trepar el árbol ¿Cuándo tiene miedo la ardilla, qué hace? Se da por vencida ¿Qué hace la ardilla después? Ve la oruga Y al fin, ¿qué hace la ardilla? Trepa el árbol ¿Te gusta este cuento? Sí, me gusta No, no me gusta Sí, me gusta mucho Un poco ¿Qué piensas? ¿Te cae bien con la ardilla o no? Sí, me cae bien No, no me cae bien ¿Te cae bien con la niña en este cuento? ¿Qué te gusta hacer? No me gusta comer en la noche No, no me gusta comer en la noche ¿Qué te gusta hacer? No me gusta comer en la noche ¿Qué te gusta hacer eso? No, no dé Multiar